Hola, pues aquí vamos a comenzar a abrir esta Barbie que me compré porque a mí me gusta mucho la naturaleza. De hecho, estudié biología y desde niña soy fan de Barbie. Entonces iba caminando y vi una juguetería y sorpresa. Me encontré con la edición de National Geographic en Barbie y pues es entomóloga. Y no lo digo yo, lo dice en la parte de aquí atrás. Déjenlo acerco. Entomologista. Atrás, pues más o menos nos muestra lo que trae. Que es este, pues un mini equipo de laboratorio. Tiene una cajita donde guardas tus muestras de mariposas, microscopio, otro recipiente donde puedes meter más insectos, tu librito. Y bueno, aquí trae una tabla para que pues Barbie haga la identificación de los insectos artrópodos que capture. Trae su red entomológica, sus binoculares, su cámara, su lupa, un arbolito donde tiene los insectos pegados, una mariposa. Aquí dice que le subes la palanquita y se cierra el capullo, le bajas la palanca y sale la mariposa. Vamos a investigar ahorita qué tan cierto es. Dice que contiene 10 insectos, una catarina, mariquita, una mariposa, otra mariposa, un escarabajito, libélula, arañas y abejitas. Bueno, vamos a comenzar a abrir esta Barbie. Por favor, escriban en los comentarios del video si ustedes también son fan de Barbie, qué edad tienen. Porque yo ya soy un poco mayor, pero me siguen gustando estas bonequitas. De hecho tengo unas y no las suelo sacar de su cajita, pero esta es muy curiosa y la voy a sacar. Bueno, efectivamente como dice en la parte de atrás, trae su lupa, una lupa, aquí la podemos observar, sus binoculares. Déjenme me acerco un poquito más. Unos binoculares donde los pude al revés. Barbie puede observar. Trae su chalequito, esto me gustó porque lo trae por separado de su playera. Yo vi otras ediciones de Barbie de National Geographic y el chaleco lo trae como apegado en la ropa. Eso no me gustó, pero en esta pues sí lo trae. Aparte, trae su vestimenta como exploradora. Como exploradora, perdón. Sus botitas. Vamos a ver esta parte. La cámara. Bueno, mejor vamos a empezar por aquí abajito. Ya la parte de atrás no sé si sacarla porque se va a hacer feo el empaque. Mejor con unas tijeritas. Mejor con unas tijeritas. La vuelta. Miren. Ay. La tiré. Según esto se puede quitar y poner. Vamos a ver si es verdad. O sí. Una catarinita. Vamos a ver los demás insectos. Ponemos el recipiente en su lugar. Tapamos esto. Trae un microscopio. Miren. Es muy sencillo, pero es lindo. Lo colocamos en su lugar. Trae un recipiente donde puedes meter a los insectos y alimentarlos. Dejen investigar cómo abrirlo. Ah. Listo. Un recipiente. Su tapita. Miren. Aquí están los insectos. Lo voy a acercar. Unos en las plantas, en las flores, en la roca, en el tronco del árbol. La mariposa y su capullo. A ver. Vamos a ver si lo que decía afuera es cierto. Subimos esta. Se cierra el capullo. La bajamos. Oh. Se abre. Ha nacido una mariposa. Parece una mariposa monarca. Vuela. Vuela. Ja, ja. Mariposita. Mariposa. La podemos guardar aquí. Abeja. También la guardamos. Una araña. Vamos a abrir, pues, esta parte para ver la cámara, ¿ok? No quería maltratar el plástico, pero, pues, bueno. Miren, trae su guía de identificación de artrópodos. Vamos a abrirla. Trae la ilustración de cada insecto y una leyenda. Bueno, es lo mismo. Trae la imagen de cada artrópodo y a su lado una leyenda con su descripción. La cámara de Barbie exploradora no podría faltar. Listo. Le hemos colocado su cámara. Sacamos esto también. Bueno, la verdad es que ya no quiero seguir maltratando el plástico porque, como les dije, me gusta coleccionarlas. Entonces, pues, ya. Pero en el arbolito, por ejemplo, bueno, tiene varios orificios para poder poner los insectos, miren. Bueno, aquí está la libélula, vamos a ponerla arriba para que vean cómo se mueve. Cómo se mueve, vuela. Y se va a parar en el tronquito y luego en las hojas del árbol. Aquí va. Se para en el tronquito. Si yo fuera ella, tuviera cuidado de que llegue una abeja porque está en el panal. Más bien, que lleguen muchas abejas. ¿Qué creen? Ya llegó una. Pues va a volar la libélula a una rama más alta. Listo. Lo logró. Miren. Ahí está. Tiré el microscopio de Barbie. Lo malo es que el cajoncito, pues, definitivamente no se puede abrir. Este es un mueble. Bueno, yo no le hago críticas. Me gustó demasiado la Barbie. Ustedes platíquenme si les gustó. Si se la comprarían o no. La verdad, yo siento que estas son más, pues, para coleccionar. Pero no estaría mal que las niñas, pues, también la abran y la juegan. Yo, pues, me gustaría, pero... Ya no soy niña, entonces me gusta más como para coleccionar. Y bueno. Vamos a alzarle la mano a Barbie para que puedan ver lo que hay en el tablo. Bueno, voy a bajar estas cositas. Con su pizarroncito Barbie tiene el ciclo de vida de la mariposa, señalado con flechas. Y descripción de los insectos. No precisamente de los que hay aquí, de varios. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Y, pues, bueno. Adiós. Despídete, Barbie. Adiós. Adiós. Adiós.